No más mentiras, no más mentiras, no más mentiras. Un saludo fraterno y cariñoso a los miembros de las oficinas correspondientes a nuestros medios de comunicación como Unia Autónoma TV y Radio Cultural Unia Autónoma. Los invitamos a que se unan a nuestra causa. No tenemos más nada que perder, debemos salvar la universidad. Un aplauso para ellos. Un saludo fraterno y cariñoso a los miembros de 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 las oficinas.